Esta es la exposición de Clive, de Carlos Gil. Se caracteriza por una multiplicidad de medios y de disciplinas y de alguna manera podría decir que hay un rasgo fundamental que recorre un poco toda esta exposición, que es la idea del tiempo, la idea de la temporalidad. La idea principal siempre fue que la propia exposición se convirtiera en la obra a través de una exploración con conceptos como el tecnoanimismo, conceptos como la materialidad, la ciencia ficción, las distopías, cuestiones que tienen que ver con la obsolescencia material y tecnológica, esa relación entre tecnología y cuerpo. Gracias. Gracias.